Don Oscar, Doña Blanca, muy buenas tardes, gracias por recibirnos en esta que es su casa y la sede principal de la cofradía de nuestro santo patrono, San Pedro Apóstol. Coméntenos principalmente, Don Oscar, ¿cuál ha sido esa vivencia o de qué forma ha podido experimentar este año de servicio? Pues para nosotros como familia, como pareja, ha sido una bendición del Señor, ¿verdad? Poderle servir a Él durante un año que hemos estado sirviéndole. Bendito Dios, pues muy agradecidos y contentos, ¿verdad? Porque hemos aprendido un sinfín de cosas, ¿verdad? A través de Él. Sin duda alguna, usted es un mayordomo ahora de la historia y considero yo que el único en la historia en poder repetir este servicio que es durante un año. ¿Cómo se siente por ser mayordomo ya que forma parte de una historia muy especial y que es la excepción con los otros mayordomos pasados? Dios es el que hace todo, ¿verdad? Y pues se nos da esta nueva oportunidad de poderle seguir sirviendo a Él a través de nuestro patrón San Pedro, tenerlo a Él acá otro año más en nuestro hogar. Creanos que nos sentimos bendecidos, muy bendecidos porque hasta donde hemos estudiado un poquitillo, nunca hemos visto que en el pueblo de San Pedro se vuelva a repetir dos veces la mayordomía, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, el Señor sabrá, Él tendrá el propósito y nos sentimos muy bendecidos y agradecidos con Él, pues también por la oportunidad que se nos da de servirle nuevamente a Él. Me gustaría también, aprovechando la oportunidad, que nos pudiera compartir un mensaje a toda la población, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que nos unamos en oración, ¿verdad? También para esta fiesta que se acerca de nuestro patrón San Pedro, unirnos, pues, ¿verdad? En oración el momento que llega, pues, la celebración de Él y pedirle al Señor por nosotros, como vecinos de este pueblo de San Pedro y también pedirles a todos por nuestra Guatemala y, ¿por qué no decirlo? Por el mundo entero, ¿verdad? Por esta enfermedad, por esta situación que estamos pasando en estos momentos. Ánimo, San Pedro, salgamos adelante de esta enfermedad y unámonos, que no haya desanimistad, ¿verdad? Que la enfermedad no nos vaya a distanciar, sino que al contrario, que nos una. Que nos una más como pueblo, como hermanos que somos, en vez de distanciarnos, unámonos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros como hermanos que somos y del pueblo de San Pedro, para que salguemos adelante, ¿verdad? Doña Blanca, muy buenas tardes. Gracias por atendernos también en esta que es su casa y, sobre todo, por darnos la oportunidad de poder establecer un conversatorio con usted y con su esposo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos a la Casa del Patrón. Coméntenos cómo se siente luego de haber experimentado en conjunto con su esposo este año de servicio hacia el Patrón San Pedro. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos como familia y estamos muy agradecidos porque el Señor nos tomó en cuenta para un trabajo muy especial. Eso lo tenemos muy presentes, porque esta oportunidad solo Él sabe a quién se la da. Entonces, por ese motivo, nosotros estábamos muy felices, muy contentos de tenerlo aquí, por esa oportunidad grande que nos ha dado. ¿Cómo se siente usted con ello, de servirle y tener la oportunidad y, sobre todo, el privilegio de poder servirle al Patrón San Pedro por otro año más? Una vez más, bendecida. Bendecida porque Dios nos da esa oportunidad y estoy feliz por otro año más, aunque jamás lo imaginamos. Nadie se lo imaginaba, nadie sabía este año. Muchísimas gracias, don Oscar, y también un agradecimiento muy especial para usted y, por supuesto, para su señora esposa por recibirnos en su hogar. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchas gracias a Charlie Films por esta oportunidad que se nos da para podernos dirigir a nuestro pueblo de San Pedro. Muy agradecidos con ustedes por la oportunidad que nos están dando. Muchas gracias porque ahí sí que a través de ustedes vamos a llegar a la población, ¿verdad? Y muy agradecidos con ustedes por el espacio que ustedes nos están brindando el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Estamos acá donde habita el Patrón San Pedro Apóstol, en la casa de nuestro mayordomo. Población sanpedrana, decirles que nosotros estamos orando por ustedes. Nosotros estamos acá con la confradía para empezar el trabajo de un año más. Estamos tristes porque no podemos celebrar como todos los años se ha hecho, pero a la vez estamos contentos por seguir trabajando un año más. Cuídense, quédense, casa, lo que siempre nos han dicho. Buenas tardes, pueblo de San Pedro Zacatepeque. Mi nombre es Maynor Erick Monroy González. Mi cargo acá es el segundo mandado de la cofradía de San Pedro Apóstol, pidiéndole a nuestro señor por que salgamos de esta enfermedad que está contagiando a todo el mundo. Y les pido también de que estemos en oración porque prácticamente es lo que nos ayuda a salir adelante. En nombre del Patrón San Pedro, de la Comitiva 2019-2020, les damos un cordial y fraterno saludo, ya que tenemos las limitaciones y restricciones que el gobierno nos ha dado, pero espiritualmente podemos unirnos para celebrar esta fiesta tan importante para nuestra comunidad, como lo es el día de nuestro querido y amado Patrón San Pedro. Y para que vivamos una fiesta patronal todos juntos el próximo año 2021, por ti y por tu familia, quédate en casa. Bendiciones a todos y muchas gracias.